Estudiar con EOI era una oportunidad sobre todo para desarrollarme personalmente y profesionalmente. El programa en sí, porque los profesores eran fantásticos y el material era buenísimo, pero sobre todo también los compañeros. Un programa muy basado en valores, muy basado además en un modelo de empresa, startup, que es lo que en el entorno digital en el que trabajo, pues más se demanda y sobre todo donde yo creo que tengo mucha mayor capacidad de crecimiento y de desarrollo. Yo decidí estudiar el Mermecon en la EOI porque es una escuela de negocios reconocida aquí en España y yo me enteré, investigué sobre la escuela, me gustó mucho el programa. Siempre me ha gustado la economía social, yo soy licenciado en Económicas y actualmente trabajo en la ONCE y estoy muy relacionado con este mundo. Tuve referencias de la solvencia de los contenidos y de los profesores. A nivel profesional lo que me ha llevado del máster ha sido un cambio de trabajo. He conseguido un trabajo que me apasiona a raíz de cursar este máster y estar en contacto con profesionales de mi misma parcela de especialidad. Pues para adquirir conocimientos, competencias que anteriormente no tenía, conocer a un grupo de personas también muy interesante y poder hacer cosas que en tu trabajo actual a lo mejor no estás habilitado para hacerlo. El trabajo en equipo la verdad es que es la principal enseñanza que te llevas, es el principal aprendizaje y es además donde más compartes esas experiencias, los valores y la oportunidad además de crecer. Cambia tu manera de ver las cosas, de tener mucha más paciencia en ocasiones. La formación, que ha sido una formación interesantísima, amplia, con muchísimo contenido, lo cual es una formación muy rica y segundo, los compañeros. Es importante el hecho de cómo te preparan para trabajar en equipo con compañeros y te va a servir siempre en tu trabajo. Sobre todo a nivel personal, creo que ha sido muy satisfactorio. La familia que se crea, en el trabajo de mi caso un año y un trimestre con el resto de compañeros. Yo me quedo con todas las amistades que hice, toda la experiencia de los profesores que nos compartieron. También destacaría la gran oportunidad de conocer y recibir clases de algunos profesores que son profesionales muy destacados. El esfuerzo vale la pena. También es un esfuerzo compartido. Siempre que lo haces con gente y con tus compañeros, pues se sufre menos el tener que venir aquí los fines de semana. Todavía estamos dándole vueltas a que lo que hemos hecho pueda ser una realidad y es algo muy interesante el poder hacerlo desde un punto de vista muy práctico, reunirte con profesionales de proveedores del sector y nosotros todavía, el grupo de trabajo, estamos dándole vueltas a que eso pueda ver la luz. Pues sí que se me ha despertado esa lucecita de emprendedor y tener el negocio, el propio negocio y la verdad es que es una idea que surgió de la EOI, pero sin duda yo creo que se va a seguir madurando y probablemente se consolide en el futuro. Lo recomendaría porque es una experiencia muy buena, muy buena con la gente, con compañeros y con profesores. Sí, yo recomendaría estudiar aquí a personas de todo el mundo, que es una escuela internacional, reconocida internacionalmente y yo recomiendo muchísimo estudiar en la Escuela de Organización Industrial. Mucho, recomendaría la EOI, recomendaría el desarrollo del proyecto y la experiencia, la verdad es que para mí va a ser inovidable.